¡Buenas! ¡Buenos días, jefa! ¡Caigo a Arnica! Oye, güey. ¿Crees que me dejan pasar con esto a España? Yo creo que sí, ¿no? Eso me parezco. ¡Sí! Gente, nos hemos teletransportado a Madrid. Vamos a ir a compras. Tengo que comprar mis suplementos, que no me quise traer porque sentí que me iba a decir que traía drogas. Vamos a comprar eso, vamos a ir a comprar ropa, que no me traje mucha. Vamos a explorar, vamos a ir de shopping. Ronnie quiere comprar muchas cosas. Quiere gastar todo su dinero en ropa. Y yo también, la verdad. Entonces, vamos a ver qué sale. Vamos a ir al metro. Yo nunca había estado en Madrid. Hasta ahorita. Primera impresión, está padre. Está bonito, ¿sí? ¿Qué está mirando? Bonito, bonito. Y aquí no está a gusto, ¿no? Aquí no está a gusto, está tranquilo. Estamos a 26 grados, pero se siente como si estuviéramos a 18. Por favor, que quede grabado, que si nos perdemos es culpa de este señor que está blu-reado. Ahorita necesitamos turistear. 10 viajes. Va a funcionar. Compramos nuestra primera tarjeta de metro. No sé ni para qué, si nos vamos a saltar. No sé ni para qué. No sé ni para qué. No sé ni para qué. Yo era entrenador que tenía que entrenar y aquí vengo disfrutado. No, ¿cuál? Se llama acampamento por algo. Cállese. Ya viste uno de los estilos de ahí. Es que ahí era puro pinche. El perro se desjuntó y lo corrigieron. ¿Te vas a aventar tú conmigo? La pierna, puro chumorro. Todavía me siento medio dormida. O sea, como que sí descansé, pero todavía ando medio... Ya se cansaron. Ya se cansaron. Déjame que me echa un mojo. No, no frasca. Nos rendimos, tío. Se acabó en las escaleras. Se acabó en las escaleras. Se acabó en las escaleras. Oye, es que dije, hay que buscar una farmacia. Nos acabamos de salir del metro. Farmacia. Pues siento que ahí no van a vender... Ahí no van a vender suplementos. No. Dos tiendas, ninguna ha sido suplementos. A ver, estamos yendo al GNC. Estaba cinco minutos. Se me atraviesa una de mis tiendas favoritas de ropa. Y se me atraviesa una de anillos aesthetic. Pulserillas, el anillo. Ahora somos muy aesthetic. La verdad venimos a comprar cosas útiles, pero... Merezco ser feliz a veces, ¿ok? Fijera cantidad de compras, por favor. Cinco, veinte de la tarde. En Monterrey vendían siendo como que las diez de la mañana. Mi desayuno. No he comido nada todo el día más que lo que nos pedimos antes de dormir. Cinco, veintiuno de la tarde. Aprovecho. A ver, desayuno producción. Me mando a la verga. Mi desayuno es un monster. Hay que actualizarnos acá el clima español. Salud. Ahí está. Gracias. A ti. Un gusto. Nos vemos. Que ganes en la vela de costa. Apuesto por ti. Gracias. Un abrazo. Vamos a huevo. Protein México. La tienda que encontró producción de suplementos, que se llamaba Naturalgo, no existe. Y busqué yo y encontré una que se llama Puro Músculo. Confío en Puro Músculo. Vamos a ver si existe. No mames. No entres por favor. No entres. No entres. No entres. Ese color no tengo. Ese color no tengo. Ese color no tengo. Ya por eso. Y mira ahí queda. Es un set. Es un set. ¿Qué vas a probar? Vamos a probar los... El Bad Bunny. Unos tenis. Que así. Busqué a Monterrey y no había. Si quieres te traigo la niña de las de. ¿De qué? De que te pasen otros dos numeritos. Seis. Salimos victoriosos. No me quedó nada. Todo bien. A ver, Ronnie, indícame. Todo lo que te vayas a llevar. Vamos por partes. Proteína primero. Las más ricas. Mira, cookies and cream. En agua, ¿no? Vamos llevando todo el chocho de Rivers. Para que ande bien fulminosa. Y pues ya nomás nos faltan los omejas. Estamos viendo una buena calidad. Pura calidad acá, mi comadre. Últimas dos semanitas, man. ¿Qué hacen si mañana Rivers amanece así? No, mames. Por tanto, chocho. Sería la mamá de los paquets. Para el... Estamos... Seguimos en tiendas acá. Estamos buscando un outfit para el pesaje. Porque aún no lo tengo. Y ya conseguimos suplementos. Ya conseguimos más cosas. Y creo que vamos a buscar un lugar... Bueno, vamos a ir a la tienda a ver si hay algo. Y después vamos a comer. Compramos lo que podía ser el outfit del pesaje. La verdad es que no sé, me da mucha voz tener que encontrar uno específico. Pero compramos varias cositas y ahí lo vamos a armar ese día. A ver qué sale. Y si no, me voy a encuerada. No pasa nada. Como quieran, mamá me van a pesar. Que banana ahí va. Y no me importa. Y ya, vamos a ir a comer. Vamos a ver si faltan algunas otras tiendas de acá. Y... Pues yo creo que después... A descontrar un otro hotel. Y en la noche a entrenar. Primer entrenamiento en España. Vamos a ver cómo nos va. Y... Espérate, primeras impresiones. Aire, mucho más limpio. Siento mis pulmones renovados. Dos, el clima está muy fresco atrás. O sea, dice que estamos a 26 grados. Yo siento como si esto fuera un 20 grados de Monterrey. O 18. Entonces, hasta ahí, todo bien. Ahora soy muy estético porque me compré anillos. Y... Se van a ayudar a las chicas. Esto, vamos a buscar un lugar a comer a ver si encontramos algo. Algo fit. Vamos a ganar, ¿eh? Ojalá. ¿Cuál fue la predicción? Eh, el River gana, vamos. La revienta a la otra River. ¿En qué round? Primero. ¡Eso! Hombre. Es cierto, no dijo cuál River, ¿eh? Ahí tiremos a ver. La mexicana. Ah, bien, bien. A full. Muchísimas gracias. Una terracita privada. Para que no le piden fotos a Ronnie. Estamos aquí apoyando a Rivers con la comida sana. Muy apoyada, me siento. A ver, jefa, ¿qué pidió? Un chuletón. Básicamente es carne. No puedo trackear mucho lo que estoy comiendo acá, pero me estoy metiendo proteína hasta por las orejas. Eso. Vamos a tener una llamadita con... Porque... Tienes que ponernos de acuerdo para... La... Ah, no les he contado. Bueno, vamos a... Eh, va a ser... Y... Pues nada, ahorita esperamos a que nos marque. Bueno... Ya está. Ya está. Ok. Gracias. Ahí sigamos platicando. Bye, bye, bye. ¿Se colgué, verdad? No, mamá, es que está aquí. No, mamá. No, mamá. Pues vine aquí por la anécdota. ¿Qué haces? Es un fotógrafo. Sí. Tiene buen lenguaje. Claro. No me refería a eso. Ah, perdón. Bueno, te lo metes en chocolate. Sí, chocolate. Te lo metes entero. Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Eres penoso? No, no, no. ¿Qué pedo, Rony? ¿Cómo así? Cuando hacemos bien, no me pareció. ¿Estás listo? No, pero si no se come. ¿Cómo? No se muerde. No, no. No, va a ser todo. ¿Cómo salió su polla? De lujo. ¿Qué? ¿Eres youtuber? Ya sé, ya sé, ya sé. Oye, tampoco te llamo el camino. ¿El mismo? No, no, no. Yo soy entrenador. ¿De qué? Entrégame. Boqueo. Es que me encanta que me den duro. Gracias. A ustedes, chicos. ¿Qué tal, Rony? No, raro, güey. Sí, no mames. ¿Está bueno, vinimos? Está chida, ¿eh? Sí, está muy rica. Vinimos a Decathlon. Bueno, se escuchó como a... Vinimos a una tienda de deportes. A comprar cosas. Compramos cuerdita, unas caretas, vendas. Trabajos de ligas, de resistencia. Vamos a poner una chinga porque te da falta una semanita más. Son las 8.50 y es de día aquí, no entiendo por qué. Ya nos vamos al hotel. Voy a descansar un rato, voy a prender el stream. Y después entrenamos. Ya estamos listos, compramos muchas cosas. Y a ver cómo nos va. Y nada, me traigo unas cositas y firme una playera de pío y una bufanda. ¿Va a salir en el blog o no? Lo que quieras. Sí sale bien. Va a salir en el blog. Y nada, pues aquí andamos. Alguien chismoseo. ¿Me va a encontrar? No, hay drama. Está chido. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Gracias, de verdad.